Así siempre Ahí vienen las demás ¡Báil, baile, baile! ¡Sus, su! ¡Báilale, báilale! ¡Fantolay, dalí, pantolay, dalí! ¡Al vestido! ¡Va! La llena se mueve y la gente le grita, no me llora, para la que reita, la llena se mueve y el limón que le toque, que ya baila esto, lo que empecé otra. La llena se mueve y la chauta. Barre la orquesta de Baco. Y arriba Chihuahua. Que la muchaca también. Señor, si haces el foco del bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado. ¿Quieres? 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 Tu suero lo está mirando, le hace muecas con la boca, le hace sellas con las manos para que baila va despegado. ¿Quieres? 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 No me digas, señor, que esta noche le trajo el foco porque se lo están sintiendo. ¿Quieres? 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 ¡Puieres con la boca, le hace sellas con las manos para que baila va despegado! ¡Uy! ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco si esta noche le atraje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco si esta noche le traje el foco? ¡Bravo! ¡Dale compa! ¡Dale! ¡Uh! ¡Sup! ¡Suscríbete al canal! 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 La tierra, la tierra, la tierra. La tierra, la tierra, la tierra. La tierra, la tierra.